Los de la vieja política te dijeron que iban a salvar a México. Te dijeron que votar por el Frente. Y por Xochitl, era la única opción para frenar a Morena. Te dijeron que ellos eran el voto útil. ¿Y qué hicieron? Ya le entregaron a Morena tres senadores. Tres diputados en la Ciudad de México. Y con eso, aprobaron su mal llamada reforma judicial. Su voto útil es una farsa. Ellos son los verdaderos esquiroles. Movimiento Ciudadano.